El disco tiene tres partes, está la parte de la tierra, del mar y del aire. La tierra sería más pop, el mar sería algo más indescriptible o más oculto, que son metáforas quizá más personales. Y el aire serían canciones que están en otro lugar, en otra dimensión y con otro tipo de reglas que considero más atmosféricos y más novedosos, más modernos. También el disco nace con una gira bajo el brazo, como todos los discos. Ahora se ha complicado, pero esperemos retomarla pronto. Y en una gira va por tierra, por mar y por aire, por donde quiero que vayan todas las canciones siempre. El disco no está en la calle, pero sí está en los conciertos. El disco yo desde que se grabó ya empecé a girar con él, pero se está publicando poco a poco, porque cada canción en estos tiempos debe tener un vídeo, debe tener un impulso especial y si sacas un disco enseguida el mes que viene ya el disco es activo. Yo he sacado dos canciones muy cerca, porque son los dos extremos del disco, el extremo de la tierra, el más pop y más amoroso, y el extremo del mar de una canción que habla sobre los refugiados y sobre la gente que viene del mar, al fin y al cabo. Y cómo es importante también para toda la gente que hace canciones ser portavoz del tiempo que te toca vivir y hacer una fotografía musical de lo que te parece injusto. El mundo está tan herido, en la dignidad, donde está vuestra memoria, vuestra conciencia de la historia, hubiera dicho tantas cosas... Mi relación con la canción es una relación de empatía como ser humano, de entender que es un problema que nos incumbe a todos, los refugiados, que en cualquier momento nosotros podemos ser refugiados también, tal y como está el mundo más todavía. Me une que he colaborado en causas de refugiados, que he estado con ONGs, he hecho viajes para ver el trabajo que hacen, y sobre todo me une a algo humano que es la empatía de sentir que hay gente que necesita nuestra ayuda, y que si hay alguien en el mar no podemos pensar que no es cosa nuestra, o que no tenemos las culpas. Tenemos que ayudar, y eso estaría muy claro de qué lado estás, incluso político. Creo que si tu discurso es, yo no tengo la culpa de que el refugiado, tal, no tengo por qué... Bueno, pues no tienes humanidad. El año pasado, antes de la pandemia, yo me iba a vivir a México seis meses, ya tenía una gira por allí de seis meses organizada. Ahora tengo una de octubre y noviembre, probablemente vaya por allí y ya está organizada, pero bueno, estás siempre pendiente de cómo vayan las cosas. También es que en Latinoamérica hay mucho interés por la trova y por los cantautores, hay mucha pasión por eso. También hay mucha más población y hay más público para todos, pero también hay mucha más extensión. He ido a Perú, a Argentina, a Chile, a Colombia, y en todos esos lugares me encuentro gente que escucha mis canciones y que va a los conciertos, gracias a las redes, claro, y eso es muy valioso. Entonces, Latinoamérica es una gran casa que acepta toda la música que hay porque son muchas y porque tienen mucha pasión por el arte. En la búsqueda de un sonido propio, vi esa guitarra en mi tienda de confianza en Granada y la compré, la tuve pagando un tiempo y me hice con ella. Luego la afiné en abierto. Es una guitarra de doce cuerdas, en su origen, es como una guitarra de seis, pero con las cuerdas dobles. Yo fui más allá y la afiné en re y luego la afiné más grave todavía en dos y es un sonido que me interesa mucho, sobre todo amplificado porque genera una sensación mucho más envolvente y más grande. Entonces, cómo llegué hasta ella fue mi espíritu de búsqueda. Al igual que llegué a la guitarra eléctrica que tengo o a los efectos, la distorsión y a los loops. En un espíritu de búsqueda creo que toda persona que cree debe también recrearse y reinventarse e ir hacia caminos y frecuencias que le parezcan interesantes.